Conmoción en Nicaragua tras la detención del obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez. Tras permanecer por dos semanas sitiado por la policía en la curia de la ciudad, la policía arrestó al religioso y lo trasladó a su residencia familiar en Managua. Crítico del presidente nicaragüense Daniel Ortega, era investigado por organizar grupos violentos e incitar al odio, tras haber denunciado el cierre de cinco emisoras de radio católicas. El cardenal Leopoldo Brenes visitó Álvarez y, según un comunicado de la arquidiócesis de Managua, observó que su condición física está desmejorada, pero que su ánimo y espíritu están fuertes. La policía sostiene que Álvarez fue trasladado con respeto y observación de sus derechos, pero el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos señaló que el operativo se produjo con violencia. Los cinco sacerdotes, dos seminaristas y un laico que permanecían con Álvarez en la curia también fueron llevados a Managua. Todos están bajo investigación en la Dirección de Auxilio Judicial, un centro de detención conocido como El Chipote. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, condenaron la detención. Una represión y es algo que está saliendo del límite con la Iglesia Católica. Este arresto es el último episodio en una deteriorada relación entre el gobierno y la Iglesia Católica. El presidente Ortega, en el poder desde 2007, acusa a los obispos de haber acogido en las iglesias a manifestantes que participaron en las protestas opositoras de 2018. Tan solo este año varios medios católicos fueron cerrados. Se detuvo al sacerdote Óscar Benavides, se expulsó al nuncio apostólico y se ilegalizó a la Asociación Misioneras de la Caridad, de la Orden de la Madre Teresa de Calcuta. Gracias por ver el video.